Telita, como se está poniendo el tema, pasado mañana jueves tendrá lugar la reunión en RTVE donde se tiene que decidir si Broncano viene a la primera cadena o no. Si viniese sería con un contrato de 14 millones por temporada, sería para dos temporadas y ojo porque sería un contrato obligatoriamente para que condena a la primera cadena a tener que tenerlo ahí sí o sí los 18 primeros meses. O sea, un poquito inflexible está el tema. Eso unido a que sería para el Access Prime, para luchar con Pablo Motos en su franja horaria y ojo porque si le sale bien, bueno pues habrá sido una buena inversión, pero si no le sale bien, recordad lo que os he comentado de la obligación de los 18 meses y además que no se os olvide que condenaría también la audiencia rastre. Es decir, podría condenar ese Access Prime al Prime Time porque sería un programa a emitir en el Access Prime, duraría entre una hora y cuarto y hora y media y se emitiría de lunes a jueves. Así que el tema está sobre la mesa y la decisión está clara. Sí o no. Luz verde o luz roja a Broncano en la primera cadena.